Este es Silo BTV YouTube, Silo B7 de YouTube. Una de este embalse del río Cañoleo. La panorámica de Silo B, con la temperatura de 26 grados de tiros. Se la alza hoy, miércoles 2 de febrero de 2020. Silo BTV de Silo BTV YouTube, esta es la panorámica acostumbrada de Silo B. Este es el día de 20 de febrero. Cuidemos a los muchos, hemos tapado un caballo. Bueno, estos son las 12 y 16 minutos de la tarde. Y aquí ya está quedando esta obra del corte, este árbol, acá en Venezuela. Seguimos en la reparación provisional de esta malla. Aquí a los cuatro artistas dañaron accidentalmente con estos parques de sus árboles. Hoy es primero que los pinceros de esta calle. La reparación provisional de estas mallas de protección. El doctora Amparo Pereira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Abuphrs, Gracias. A ver. 4. Já, já, ya, já. Laга, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, ya. Cumpleaños de Claudia Patricia Hoyos y Mayra Gómez Dicen que hay unas copas ¿Qué quieren las copas? Hay un hotel ¿Costel de qué? De primavera Hostel de primavera, trago al piso ¿Qué es Ricky? Ricky, que está acusando el cumpleaños de Claudia A ver, ¿está comiendo bien el plato? Es que no ves que haces. Ponga, hermana, si yo iré a la mesa el plato, a ver si. Vamos con Lorena. Yo Lorena, ¿cómo va la jardín? Cuéntame. Bien, bien. Lechuga, cebolla, ¿qué más? Cilantro. Lechuga, cebolla, cilantro, cibarrón. Yo tengo tibicón, tengo ajo, subo en los reforios, y yo voy a dar una buena foto. Si no es el TV en YouTube, si no es el TV en YouTube, si no es el TV en Facebook y Telebelly, su canal comunitario, en esta mañana de hoy, jueves 3 de febrero de 2022, con la temperatura de 22 grados centígrados, con la tercera de aquí haciendo sus ejercicios de rutina. Esto es muy hermoso ver a los abuelos haciendo sus ejercicios para mantener la salud. Jueves 3 de febrero de 2022, desde el parque de la Orqueta, acá en la... Hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Estamos esperando que Cali comience a trabajar, a limpiar. Ayer trajeron la máquina, pero la colocaron y no arrancan el trabajo de la limpieza de este tanque, el acelerador de la quebrada Guarrús, que lo que trae es cantidad de zancudos, con la Federación de Rodadores también y contaminación acá en Siloé, en la Ruta de San Venezuela. Bueno, se ha puesto muy bonito, muy chévere, muy bien, mucho ambiente, el camino de Cali de Alejo, con la gente caminando en esta ruta a la memoria, ruta policía por Siloé. Buenas, ¿bien o qué? Buenas, bien. Ahí, bien, 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 bien. Hola, ¿cómo les va? Buenas. Buenas. Buenas tardes. Trabajan fuertemente, con una temperatura de 23 grados del día. Abren esta mañana, hoy es 3 de febrero de 2022, y así va el centro de Sonocis, acá en la ciudad de Cali, en su post-pueso. Y van caminando, pues, los abuelos, con la esperada, con los chambo, todos los días acá, en el barrio Cañón, Alejo. Muy hermoso ver que la gente está utilizando este sendero, nos falta que los estudiantes del nuevo multiprofito, usen este espacio para caminar, para disfrutar, y sobre todo para disfrutar. 3 de febrero de 2020. Bueno, seguimos en esta ruta a la memoria, por si lo ve. De abajo, están los ruta francés, están tomando la fotografía de los pájaros, y por tanto, vemos a los abuelos caminando con chambo, en la ruta a la memoria, ellos haciendo ejercicio, acá, en el sendero del Cañón, Alejo. ¡Qué hermosura de espacio! Bueno, hoy es jueves. ¡Hola! 3 de febrero de 2022. Así va la obra, del futuro centro de Sonotis, acá, en el centro de la ciudad de Cali. Ya están terminando el descojamiento, para echarle, la losa, este hermoso espacio, del futuro centro de Sonotis, aquí, en la liberación de Sonotis. Avanza por las obras, de este futuro centro de Sonotis. El filo de este video. Así está quedando, pues, todo este trabajo, y así está quedando, pues, en la liberación de Sonotis. ¡Ah! 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 Miren como lo voltea, ¿no? Miren como lo voltea, ¿no?